Esta sección, gracias doctor, de nuevo insisto, buenos días, con una receta. Porque Sonea Rodríguez es muy apañada, ella, para hacernos unas recetas exquisitas. Bueno, ella no la hace. Ella no se ha metido en la cocina, se mete pero para no cocinar. Porque ella, claro, y le llega y le dice a la cocinera, querida cocinera, utilice usted la cebolla que es depurativa. Qué rica está. ¿Sabían ustedes que la acupuntura es una técnica milenaria utilizada en la medicina china tradicional? Se usa para aliviar esos bloqueos energéticos. Para nuestra receta de hoy hemos pensado qué mejor que acompañar nuestra sesión de acupuntura con un alimento rico en fibra y depurativo como es la cebolla. ¿Qué tenemos hoy, Carlos? Hola, buenos días. Pues tenemos una receta sencilla a base de especia y cebolla tierna. Cebolla al estilo Al-Andalus. El ingrediente principal es la cebolla tierna, que se limpiará y se le hará una incisión en la parte baja de la cebolla. Tenemos sal, pimienta negra, canela molida, comino, nuez moscada y azafrán de pelo, para terminar, que se me ha olvidado, la miel. Vamos a ver la elaboración. La elaboración es muy sencilla. Cogemos la cebolla en un cazo, la meteremos con la parte de abajo tocando el fondo de la olla. Este estilo de poner la parte de abajo tocando el fondo es por algo en especial. Para que no se termine de romper la cebolla y se quede compacta. Pues seguimos puestas las cebollas, seguiremos añadiendo al gusto, ya de cantidades de la especia, ya al gusto de cada uno. Un poquito de sal. ¿Para cuántas personas más o menos tendríamos aquí? Pues más o menos se puede decir que este plato se puede entrar como en un primero, como en un aperitivo o acompañando a cualquier carne o un pescado. Entonces más o menos unas dos cebollas por persona. Venga, la sal, un poquito de pimienta. Cogeremos comino, dos hebritas de azafrán de pelo y la canela molida que le dará el toquecito. Para terminar, la miel. Esta es para terminar. El siguiente paso, cogeremos el agua, la cubriremos de agua, la cebolla flor dana seguramente, y las pondremos a cocer con tapadera tapada durante 20 minutos más o menos. Vale, las ponemos con agua y cocemos durante 20 minutos. ¿A fuego lento? No, a fuego mediano. Fuego más bien fuerte para que vaya reduciendo bastante el agua. Ya he reducido el agua, cocida la cebolla, pasados los 20 minutos la cebolla estará tierna y se le añadirá el miel para darle el toque dulzón y aparte es como gratinado. ¿Y después? Después es terminado el plato, simple y llanamente. Aquí tenemos el plato ya preparado, como podéis ver, qué buena pinta tiene y muy depurativa. De la foto yo se lo habrá inventado. ¿De qué? De echar la foto al plato, el ruido de la cámara. No lo sé, pero me gusta.